Buenas tardes, Guadalupe. Transmitimos desde la Plaza de la Paz, al fondo se ve la Basílica de Guanajuato y estamos precisamente en el tercer día de actividades de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Este fin de semana, de viernes a domingo, habrá alrededor de 30 actividades distintas. De todas elegimos esta, es Adi Shakti, una agrupación de la India del país invitado de honor y presenta la escenificación Ganapati. Aquí los comentarios sobre el contenido. Ganapati tiene que ver con la creación, la destrucción y el regreso, porque eso es lo que nos enseña. Bien, Guadalupe, el ritmo como lenguaje universal que todos entienden es una base de este espectáculo. Se presenta hoy y mañana a las 18 horas en el Teatro Juárez, una de tantas posibilidades si usted decide programar su viaje de fin de semana al Cervantino en Guanajuato. Desde este sitio El Reporte, con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Igual para ti, Miguel. Hasta luego.